En 15 días, en 15 días prepárese usted porque ya inicia la tradicional Feria Nacional Ganadera. Esa feria que es internacional, Internacional Ganadera Querétaro 2013, será del 29 de noviembre al 15 de diciembre. Con su boleto de entrada, disfrute el espectáculo musical en el Teatro del Pueblo. ¿Dónde? Bueno, pues entre otros artistas usted va a poder ver en este escenario a Julián Álvarez, la arrolladora Banda de Limón, Lupillo Rivera, Calibre 50, Molotov y El Gran Silencio. Además, este año el Palenque está de regreso con su elenco espectacular, que es, ya lo extrañábamos, ¿no? 29 de noviembre, Edith Márquez, 30 de noviembre, Jesse and Joy, Yuridia el 6 de diciembre, Pepe Aguilar 7 de diciembre, Río Roma el 13, Gloria Trevi el 14 de diciembre. Y bueno, pues los boletos ya están a la venta, usted puede comprarlos en el restaurante Pampas. En Plaza Sendero, en Plaza Bulevares y las boleteras Multipaz al teléfono 2 10 47 98. La Feria Internacional Ganadera Querétaro 2013 es la mejor feria ganadera del país. Y hoy que es jueves vamos a nuestra sección 100% UAC. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!